¡Algo que tienes que hacer! ¡Te caso! ¡Grande! ¡Ha mirado mucho! ¡Corp-siclo! 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 ¡Móchate el punto de la pina, por favor! ¡Circumcision! ¡Circumcision! ¡Te vas a parecer como Brad Pitt! I went to see my cousin Jose He works at the barbershop Hay pelos en el piso I dropped my pants and asked him to take just a little off the top ¡Un poquito nomás! I closed my eyes, I held my breath I heard a little snip ¡Está borracho, Jose! And though I didn't have any money I left a great big dip ¡Lo mocho todo! ¡Circumcision! 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 ¡Parece que está sangrando! ¡Circumcision! ¡Circumcision! ¿Vale más kilómetros para abajo? Oh, you know, I remember I was drinking tequila with Jose ¡Tequila! Jose says to me, you know, you should have one more before I do this ¡Está borracho! I said, okay, I have one more The last thing I remember Jose saying to me is ¡Forskins! You don't need no stinking foreskin Then I looked down, and I can't believe what I see And I say to Jose ¡Jose! Bandages! I need stinking bandages Two days later, I took off the bandage At my girlfriend's house ¡Dios mío! I said, darling, I did what you said Now will you become my spouse? ¡Está muy chiquito! She laughed and said, I can't marry you I'm sorry to report ¡Lo siento! The thing you used to call your schlong Has now become your schlort ¡Circumcision! ¡Circumcision! ¡Está muy bonito! ¡Circumcision! 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 ¿Se dice pequeño en inglés? ¡Circumcision! ¡Circumcision! Yo quiero Gondang Silver ¡Rrrrr! ¡Ravios! ¿So maybe would you settle for Gondang Silver? ¡Circumcision!